Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre dorado de un milímetro de diámetro, 2 bolas doradas de 3 milímetros de diámetro, cobre dorado de 0,4, 4 bolas de 8 milímetros de diámetro, 2 ganchos para pendientes y comenzamos. En primer lugar vamos a cortar 2 tramos que van a ser para la base o cuerpo del pendiente de 15 centímetros cada uno. Lo enderezamos un poquito. Y tomando los dos juntos vamos a doblar por la mitad usando ya sea el alicate del mandril, un palito o un alicate cónico. Vamos a cruzar más o menos por el centro. Yo estoy usando la penúltima medida mayor. Ahora, hacemos dos circulitos más pequeños en los laterales. Vamos a respetar en este caso uno por encima y otro por debajo para que quede más equilibrado. En el otro lado lo mismo. Esto va a ser una base muy simple, muy intuitiva. Yo voy haciendo uno y el otro alternativamente. Yo creo que así es mejor porque puedo corregir y poner igual uno al otro. Pero bueno, también se puede hacer uno y luego el otro. Usando la misma medida no tiene por qué haber diferencias. Y para esta parte voy a usar aquí el capuchón de un bolígrafo. Usando un lado y el otro. Para tener una forma redondeada. Esta base nos va a dar mucho juego. Podéis ver el primer vídeo del canal Pendientes Fáciles. Y veréis que tiene una base muy similar. Depende lo que colguemos abajo va a quedar de un modo u otro. Bueno, ya tenemos la forma. Ahora lo que nos falta es cerrarla. Para eso doblamos hacia arriba y giramos con el otro alambre. Sobre este mismo para formar el cuello. Creo que así queda más fuerte. Con por lo menos dos o tres vueltas de enrollado. Como veis la medida pues es bastante adecuada. Porque más corto nos gustaría manipularlo en este momento. Tres vueltas para mí está bien. Cortamos y listo. Ajustamos bien el piquito. Esa va a ser la parte de detrás donde lleva el corte. Y ya podemos cerrarlo. Incluso de camino colocarle el cierre. Ya tenemos la base del pendiente. Yo digo que esta base, pues no sé si alguien más la hace. Me imagino que sí. Sirve para muchos, muchos modelos muy distintos. Aquí lo mismo. Cerramos la forma. Como lo hemos hecho con la misma medida. Pues más o menos coincide. Vamos tres vueltas también. Vamos tres vueltas también. Claro que es justito. A pesar de haber cortado más. O sea que está bien la medida. Menos no. A no ser que lo hagáis mucho más pequeño. Claro. Aquí también queda muy bonito más pequeño. Bueno pues ya cortamos aquí la parte de detrás también. Y le colocamos ya al cerrar también el otro cierre. Y ya tenemos la base completamente acabada. Ahí incluso podríamos usar bolas y ya quedan bonitos. Como ven pues están prácticamente igual. Usamos el alambre de 0,4 milímetros de diámetro. Para colocarle este abalorio que yo he elegido. Que es rosa mate. Y desde el abalorio tirando así a la parte de abajo. Yo le voy a dar unas cuatro vueltas más o menos. Podía haber dado la vuelta antes de colocarle el abalorio. Ahora en el otro lo hago diferente. Es lo mismo. En realidad el resultado es igual. Ya está ahora en el otro. Desde la abalorio hacia la parte de abajo. Los dos en el mismo sentido y dirección. Y que queden por la cara delantera. Dos. Tres. Y cuatro. Y aquí ya tiramos un pelín. Y cortamos. Con este trocito que hemos cortado además. Que os vamos a tener para el otro. Vamos a ajustar bien el piquito. Por si queda ahí que sobresalga. Y aquí ya está. Colocamos el otro abalorio. Esta vez lo voy a enrollar sin abalorio. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que le vea más cómodo cada uno. Siempre necesitáis un poquito más para tirar. Eso tenerlo siempre en cuenta. Eso de las medidas justas es muy relativo. Y te lo hice gente que ya ha hecho varias veces la misma pieza. Pero si tú lo haces un poquito más grande sin querer. Pues ahí metiste la pata. Vamos a colocarlo aquí fijado. Fijaros que quede la parte delantera. Enrollado hacia atrás. Otras cuatro vueltas como el anterior. Y cortamos. Yo corto en este caso. En la parte del interior. Aunque yo aplasto el piquito luego. Pues está ahí. Lo veo ahí más seguro. Cortamos. Revisamos bien. Aplastamos. Y ha quedado ahí el piquito. Vale. En realidad ya tenemos unos pendientes terminados. Muy bonitos y elegantes. Podemos colocarle bolas pequeñas. Pero yo le voy a poner otra cosa. Aquí voy a cortar dos tramos de ocho centímetros. Para colgarlo en esta base. Dos tramos iguales. Esta vez sí es importante que sean iguales. Y ahora. Uno de los tramos. Los dos tramos. Pero bueno. Empezamos por uno. Vamos a doblarlo por la mitad. Exactamente por la mitad. Ya sabéis. Si no está por la mitad exacto. Pues. Vais moviendo. Un lado y el otro. Hasta que quede centrado. Y aquí. Voy a abrir. Tirando para el exterior. Para que quede. Un poquito forma de pico. Como en los pétalos de las flores. O las hojas. Vamos a ir dando. Abriendo. Dándole ahí. Un pelín de forma. Voy a hacer lo mismo con el otro. Ocho centímetros exactos. Doblamos por la mitad. Exacta. En este caso sí. Tiramos hacia un lado y hacia el otro del exterior. Para darle la forma de punta de hoja. Y ahora. Ya sea con los dedos o con un mandril. Una vez terminada la punta. Nos fijamos. Que sea las dos iguales. Yo sé que sí. Tiramos un poquito de forma con los dedos. Que parece muy blando. Y luego esta forma. Una vez realizada. Al cabo de poco. Endurece. Podéis utilizar el martillo. Para esta zona del pendiente. Y aquí lo mismo. Damos un poco de forma. Ya os digo que podéis utilizar algo cilíndrico. No tiene por qué ser con los dedos. Pero yo en mi caso. Como es una forma ovalada. Pues opto por los dedos. Este alambre no es muy duro. Voy a terminar ahí. De enderezar bien el piquito. Muy importante. Que estén estas piezas. Igual. Un lado que el otro. Hacemos dos engarces simples. Uno en cada extremo de la pieza. Lo colgamos ya. En la base. En los dos aritos de los laterales. Si hacéis esos aros más grandes. Además de esta pieza. Pues podéis colgar dos avalores. Pero yo lo veo así mejor. Bueno. Pues ya podemos cerrar. Y para que sea más largo. Se ve un pendiente muy desnudo. ¿Verdad? A mí me gustan así. Que sean un poco minimalistas. Y ya está. Así también ya queda como terminado. Vamos a colocar el otro. Antes de hacerle el colgantito final. Dos engarces simples de nuevo. Uno en cada lado. Los dos para la misma dirección. Y el corte hacia la parte de detrás. Alicate para cerrar a narandela. Siempre estáis preguntando. Este alicate necesita. Que un profesional le quite un escalón. Que lleva en la punta. No merece la pena. Yo lo tengo este hace veintitantos años. Y el otro negro. Pues ya sabéis que tiene más de un siglo. Cerramos. Y ahora no fijamos. Que estén los dos. Si no iguales. Lo más similar posible. Pero vamos a mirarlo colgando. Que es como se ve mejor este modelo. Y le vamos a poner. Los otros dos avalorios. En la parte de debajo. No es necesario. Así también quedaría muy bien. Yo os digo que. Si martilleáis esa hojita de abajo. Os va a quedar genial. Que se puede hacer. En cualquier momento. No tiene por qué ser ahora. Ponemos el avalorio para el lado. Martillamos y ya está. Aquí desde el mismo rollo. Estoy. Metiendo los avalorios. Y haciéndolos en gas. Un en gas. Pequeñito. El abajo. En línea recta. Y el otro pues. Lo mismo. Gas. Simple. Desde luego nos hemos desperdiciado. Al amplio. Prácticamente. Quizás haya un trocito pequeño. Que ni para el gozo. Hacemos el de abajo. Pequeñito. Seguimos. Y ya solo nos queda. Colocarle estos colomititos. Aquí. En el piquito de la hoja. Eso va a hacer que el pendiente quede. Muy largo. Bastante llamativo. Sin verse recargado. Y sin peso. Y lo debo así. Con ese tono. Que alivio. Unos pendientes que pesen. Son. Una maldición. Así que ya colocamos este. Y tenemos terminado. Nuestro diseño. Con una base. Muy. Muy sencilla. Muy bonita. Que nos valen. Para muchas cosas. También para pulsera. Un día. La usamos. Para eso. Ya está terminado. Nuestro trabajo. De hoy. Si te ha gustado. Este tutorial. Like. Comparte. Suscríbete. No olvides activar la campanita. Pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias. Y hasta otra. No olvides de seguir. Chau. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!